¿Qué es la naturaleza PHI? ¿Qué es la naturaleza PHI? En las propiedades del mango cabe destacar su amplio contenido de nutrientes como hierro, calcio, potasio, yodo, zinc, magnesio, sodio, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamina C, E, K y fósforo, además de sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Por su parte, la uchuva es fuente de vitamina A, B y C, fibra, potasio, fósforo, hierro y zinc. Ha demostrado potencial anticancerígeno por sus propiedades nutricionales. Además, por su contenido en fitoquímicos, contiene propiedades antioxidantes importantes para el organismo. La piña, por último, contiene carbohidratos, fibra y proteína vegetal. Por su efecto saciante, diurético y por ayudar a regular el tránsito intestinal, la piña es una fruta que puede ser muy beneficiosa en dietas de adelgazamiento, además de tener un efecto antiinflamatorio. Después de conocer estas propiedades para la salud, decidimos orientar este proceso en la transformación de estas frutas de alta calidad, cultivadas por el campesinado antioqueño, y conseguir un producto 100% natural con un olor, color y sabor propios de la fruta fresca. Entendiendo que Colombia es uno de los principales países productores de fruta en el mundo, y que las frutas deshidratadas contienen y conservan una alta concentración de nutrientes, vitaminas, minerales, que además son libres de grasa y colesterol, quisimos hacer un snack rico y saludable para cualquier persona en cualquier momento del día, contribuyendo a la transformación de materias primas autóctonas, fortaleciendo la dignidad campesina, el desarrollo y la competitividad de la industria alimenticia colombiana, siguiendo por supuesto nuestra línea de productos naturales para la salud y el bienestar de las personas. La deshidratación de frutas es uno de los procesos de conservación de alimentos más antiguos de la humanidad, donde se retira el agua y como resultado se obtiene un producto de larga vida, permitiendo la conservación de la fruta, el acceso a mercados distantes y dar a los consumidores frutas a precios moderados. Para lograr este producto, en primer lugar caracterizamos las materias primas, estableciendo su mejor momento para realizar el proceso de deshidratación. Con el acompañamiento de Tecnoparque pudimos hacer un proceso investigativo e innovador que nos permitiera encontrar el mejor método de secado que optimizara los costos y asegurara la calidad del producto. Realizamos entonces diferentes ensayos de secado, por convección forzada, por ventana refractiva, deshidratación osmótica, paneles solares, de cada uno evaluamos costo-beneficio para poder definir cuál método es el más viable. Hicimos análisis microbiológicos, bromatológicos y de actividad antioxidante, y en este momento estamos desarrollando un producto de excelente calidad, innovador, conservando por supuesto las características esenciales de la fruta. Este proceso de creación ha estado lleno de aprendizajes. El apoyo de Doreli Gómez, nuestra gestora tecnológica de la red Tecnoparque Río Negro, ha sido esencial en el proceso. Las alianzas entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de productos, la investigación y la innovación, constituye una línea estratégica para nuestra empresa. Y en este sentido, agradecemos el apoyo y acompañamiento brindado por el SENA e invitamos a las empresas de esta región a unirse a esta iniciativa y fortalecer su desarrollo productivo.